Los placeres de la tecnología. Ya está con nosotros Armando Reigadas y los placeres de la tecnología. Armando, qué gusto, ¿cómo te va? Muy bien, buenos días. Hoy sí traes mucho más que placeres por el primer tema que vas a abordar. Interesantísimo. Interesantísimo. Hombre con parálisis logra caminar gracias a un exoesqueleto. Esto es como del futuro, pero ya hoy, ¿no? Hoy y sobre todo que es tecnología que están viendo que puede ayudar de muchas maneras. Esto es un estudio que se está realizando allá en Francia. Es una universidad y, bueno, pues lo que estamos viendo ahorita es un maniquí que lo está utilizando. Pero ya fue una persona la que lo utilizó. Esta persona le pusieron T-Bolt, nomás para proteger su identidad. Es una persona que hace cuatro años se cayó de un balcón y quedó paralítica de los hombros hacia abajo. Mediante cirugía le colocaron dos implantes en el cerebro, en una zona donde se controla el movimiento. Y se utiliza un software que hace la traducción de ondas cerebrales para generar el movimiento. Es decir, este... O sea, tu cerebro es más que mecánico, tiene un tema ahí de tecnología más avanzada, pues. Exactamente. De impulsos eléctricos. Se acciónan con impulsos eléctricos ciertas zonas del cerebro. Ah, mira, qué interesante. Y esta cosa lo traduce, ¿no? Y esta persona entrenó por meses a utilizar estas ondas cerebrales para moverse. ¿Con qué crees? ¿Con qué? Videojuegos. ¿En serio? Videojuegos. Estuvo cuatro meses jugando y este juego le enseñó a él a activar ciertas zonas de su cerebro. ¿Para qué? Para manejar el exoesqueleto. Perdón, es que de repente se me complica. Exoesqueleto. Sí, está complicado. Pudo caminar, pudo mover brazos y mover sus manos. Y, bueno, pues esto es muy importante, sobre todo porque no utilizó ayuda ajena. No utilizó, como vemos en el video, que hay como un cable que detiene aquí el aparato. No, este se movió solito. Y, bueno, pues es una tecnología que está en desarrollo. Obviamente no la vamos a ver mañana ni pasado. Pero para empezar ya están pensando en utilizarla en sillas de ruedas. ¿Qué significa esto? Que una silla de ruedas eléctrica, pues la persona va a estar arriba y va a poder moverla simplemente deseando moverla, ¿no? Como tú y yo nos movemos, caminamos, manejamos, hacemos muchas cosas. Bueno, pues una persona con problemas de parálisis podría en un momento dado, pues manejar un exoesqueleto o por lo pronto empezar a manejar ya ciertos aditamentos como sillas de ruedas, prótesis y etcétera. Y demás, ¿no? Exactamente. Oye, qué interesante, pues es un muy buen tema para arrancar. ¿Y qué es esto del auto eléctrico que no requiere carga? Hombre, esto ya es muy avanzado para mí. Avanzadísimo. Un startup de California se llama Aptera Motors. Estamos viendo el coche. Usted es futurista 100%. Yo la verdad lo veo así como que los que veíamos en los supersónicos, esas cosas, ¿no? Ajá. Una autonomía de mil millas, mil seiscientos kilómetros va a tener este auto sin necesidad de cargar baterías, que esto es muy importante porque mucha gente es lo que no le gusta de los coches eléctricos, pues que hay que cargarlos, ¿no? Lo conectas como un teléfono prácticamente. Gracias a su alta aerodinámica, es altamente aerodinámico, tiene paneles muy ligeros, es un coche muy ligero. Y bueno, tiene aquel sistema de frenado regenerativo, que significa esto que cada vez que frenas utilizas los frenos para recargar las baterías. Como pueden ver, también tiene en la parte superior paneles solares. ¡Órale, y está bonito! Bueno, está como muy de la familia, ¿cómo se llama? ¿Los supersónicos? Por eso decirlo, de los supersónicos, ¿no? Paneles solares, los cuales, pues obviamente cargan la batería. Dicen que lo van a tener listo para el 2022. Quieren fabricar unos diez mil coches en California. Están hablando de precios a partir de los treinta y seis mil dólares, que tampoco es tan lejano. Digo, es caro, sí es caro, pero no es como otros que hemos visto aquí, que se van arriba de los cien mil dólares, ¿no? Muy pronto van a abrir ya incluso el sistema de precompra. Entonces, si ustedes quieren comprar un cochecito que no se va a descargar durante mil millas, pues ahí está. Ahí lo tiene, mil millas, si son un chorro. El Aptera, Aptera Motors. Ojalá que duren. Oye, ¿y ese Galaxy Fold, este que llega a México, qué es? El plegable de Samsung. ¿Ya está súper recontraarchi probado? No. ¿Y luego? Pues mira, ahí te va. A ver, cuéntame, porque este que es, es la nueva familia, es la nueva tendencia, ¿no? Que son teléfonos que se hacen así como... Se doblan. Se doblan y que la pantalla se convierte en una maravilla, ¿no? Según hemos visto. Exactamente. O sea, esto ya es una realidad. Ya es una realidad, ya está la venta en México, ya puedes entrar. La mala noticia es que, bueno, también la otra es mala, las dos son malas. Nomás hay 111 modelos en nuestro país. ¿Y por qué tan poquito? Pues porque van a costar 47,999 pesos cada uno. ¿Casi 50,000 pesos? 50,000 pesos prácticamente, un teléfono que... ¿50,000 pesos un teléfono móvil? 50,000 pesos un teléfono móvil. Un equipazo, ¿no? Sí. Y como te comentaba, ¿no? Muchos servicios personalizados de atención para expertos van a estar disponibles 24-7 con el objetivo de resolver cualquier duda, ofrecer asesoría técnica a través de una llamada, un chat y opción de realizar diagnósticos en tiempo verdadero y de forma remota para... Y mira, la pantalla no se ve en dónde se divide. Exacto, se ve, está muy bonita. Tiene varias cosas, 7.3 pulgadas, puedes abrir hasta tres aplicaciones al mismo tiempo en esa pantallota. Es una maravilla. Puedes ir aumentando, disminuyendo el tamaño de cada una de las aplicaciones. Tiene una cosa que se llama App Continuity, que significa que si... Por ejemplo, cuando está cerrado, la pantalla cuando está cerrado, puedes tener una aplicación abierta. En el momento que lo abres, pues obviamente esa misma aplicación se pasa a la pantalla grandotota, ¿no? Ok. Y tiene seis cámaras. ¿Seis cámaras? ¿Seis cámaras? Obviamente, pues tiene dos... Creo que una cámara, tres enfrente, dos atrás y creo que una cuando lo abres. Es decir, también tiene esta... Tomarte fotos de cualquier forma, en cualquier ángulo, ¿no? Ya está disponible en México, ya es el único país de Latinoamérica, por cierto. El nuestro que va a salir... La relevancia del mercado mexicano, ¿no? Exactamente. Yo, sinceramente, pues... Mucho dinero, ¿no? Es mucho dinero. Creo que sí se va a vender. Muchísimo dinero. Por ahí va a salir alguien que va a decir, ay, yo lo tengo aquí, todo el rollo. Pero difícilmente lo vamos a ver. Y sobre todo, pues vamos a ver cómo se comporta. En Estados Unidos, que obviamente la gente tiene más capacidad allá de comprarlos y de usarlos. Pues cómo se va desarrollando este tema de las pantallas. Pero sobre todo, que aquí llama mucho la atención, que van a cambiar las pantallas en el momento que empiecen a fallar. No va a haber ningún problema. Pues sí, pero sí es muy caro. Es mucho dinero. Es muy caro. Yo, sinceramente, pues hasta un coche te compras con esa cantidad. Sí, bueno. Con 50 mil pesos... No, no, no. Es muchísimo dinero para un teléfono móvil. Ni una computadora te cuesta eso. Una computadora de las más caras para editar, para hacer video, etcétera, no te sale más. No, qué caro, qué caro. Pero bueno, es la apuesta que tiene en esta ocasión Samsung con este Galaxy Ford que ya está en el mercado mexicano. Por último, millonarios... Nuestra gustada sección de millonarios en el espacio. Nuestra gustada sección que nunca lo verán nuestros ojos. Yo la titularía así. Lo que nunca verán nuestros ojos. Lo que nunca... No, esto que vamos a platicar es mucho más... Pues aterrizado. A pesar de que sea en el espacio. A pesar de que sea en el espacio, pues es más aterrizado, ¿no? Esto es Virgin Orbit, una filial más de la empresa Virgin de Richard Branson. Él lo que intenta es que... Él está asociándose con una empresa polaca, fíjate, casualmente. Porque Polonia le está metiendo muy duro a todo este tipo de tecnologías. Sat Revolution. Para crear un satélite que lo van a lanzar, como estamos viendo aquí, a través de un Boeing 747, un Jumbo Jet. El cual le ponen abajo un cohete. Entonces sale volando el Jumbo lo más alto que puede. Y cuando ya está ahí arriba, lanza el cohete. El cohete llega a la atmósfera. Y en la atmósfera sale este satélite que va a viajar a Marte. ¡Órale! Sería el primer intento privado, el primer intento por una empresa de corte privado, pues de hacer algo en el planeta rojo, ¿no? ¡Qué maravilla! ¿Eso ya es un hecho? O sea, esto ya... Lo anunció como un hecho, es decir, lo anunció como que ellos ya tienen el proyecto para hacerlo dentro de tres años. ¿Esta empresa es de Branson? De Branson, sí. ¿Sí, verdad? Sí, de Virgin. Es que tiene música, tiene cero espacial. Y bueno, pues es también, como te digo, ¿no? Millonarios en el espacio. Ajá. Creo yo que esto es una forma de empezar a decir nosotros aquí estamos, nosotros aquí también podemos hacer cosas. Y sobre todo, pues atraer mucho dinero que hay allá para todo lo que es... Un gran mercado, ¿no? El gran mercado que va a ser próximamente, porque pues ahorita la tecnología espacial es lo que está rifando para muchas empresas. Y mira, ahí lanzan este cohete, que esto es muy dado de los ejercicios militares, ¿no? Exactamente. Así luego lanzan... Así eran las primeras pruebas espaciales, ¿no? Exactamente. Cuando aterrizaban los... De hecho, el Columbia lo llevaban, pero en la parte de arriba de un Boeing 747 de la NASA y ya volando lo dejaban caer y planeaba para que los pilotos se familiarizaran con los controles, ¿no? Y aterrizar ahí en el desierto de Mojave. Se aprendieran a utilizarlo. Y bueno, pues esa es la técnica que van a utilizar. Creo yo que estamos una vez más ante una tecnología incipiente que a lo mejor no representa mucho poner un satélite a darle vueltas a Marte. Pero con todos los planes que existen ahorita de viajar a la Luna, de viajar al planeta, pues tarde o temprano esta tecnología tiene que derivar en... ¿En dónde pueden ver todo eso, estimado Armando? Claro que sí, reseñando.com, mi sitio electrónico, ahí hablamos de tecnología sobre todo. También estamos escribiendo ahí sobre varios temas. Y en mi Twitter, perdón, Twitter, arreigadas, arreigadas con Y, tengo toda esta información. Y a lo largo de la semana estamos platicando de muchos temas como este y varios más. Muchas gracias Armando, arreigadas con los placeres de la tecnología. Al contrario. Vamos a ir a una pausa comercial, regresamos de inmediato con Cintia Dávalos. Se fue de viaje, como ven, ha estado muy viajera esta mujer y hoy se fue a Jalisco. Nos va a contar qué fue lo que hizo. 9 con 30, ya volvemos.